La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Vamos a celebrar esta Eucaristía dándole gracias a Dios por la Iglesia, pidiendo por las intenciones del Papa Francisco, nuestro Obispo Mario del Valle, el Obispo Auxiliar Electo, Juan Alberto, todos mis hermanos sacerdotes, seminaristas, sus familias, religiosos, religiosas y todo el pueblo santo de Dios. Pedimos por las intenciones de todos los que nos escuchan por Radio Natividad, en Instagram, en Facebook y YouTube. También a todas las personas que nos siguen en otros países, nuestros familiares, amigos y conocidos, nuestro saludo y los encomendamos siempre. Por el eterno descanso del Padre Stephen Harney, Aristóbulo Gordillo, en el tercer día de su novenario, Eugenio Guerrero, 32 meses, Emily Glander, Orlando Gutiérrez, Hilda María Martínez Merchan, un año, Teófilo Sánchez, Rafaela Castellanos, Mariela Sánchez, Ángel Sánchez, Darío Sánchez, Celestino Sánchez, Betty Bustamante y Edelmira Bustamante. Y en acción de gracias al Espíritu Santo y a Santa Lucía, por favor recibido, así como por todas y cada una de esas intenciones que tenemos en nuestro corazón, dándole gracias también por la apertura de los templos, este momento de fe y de esperanza donde se nos invita a cuidarnos, que hayamos abierto los templos, no quiere decir que no debemos cuidarnos, debemos cuidarnos mucho más, y sobre todo acatar las normativas y directrices de la Conferencia Episcopal y de la Diócesis de San Cristóbal. Eso pues gracias a Dios lo vamos haciendo, porque el cristiano debe ser obediente. Junto a esas intenciones y lo que tenemos en nuestro corazón, celebramos esta Eucaristía. Eucaristía, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Tú que eres la plenitud de la verdad y de la gracia, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que te has hecho pobre para enriquecernos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que has venido para hacer de nosotros tu pueblo santo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Dios, trino y uno, en quien encuentra origen y fundamento toda relación familiar, escucha nuestras súplicas y concédenos imitar las mismas virtudes y el amor de la santa familia de tu Hijo, a fin de que todos reunidos en tu casa podamos algún día gozar de la felicidad eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que es Dios, y vive y reina contigo. En la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Y escuchamos con atención y en silencio la palabra de Dios. Por amor a Cristo, he renunciado a todo, y todo lo considero como basura con tal de ganar a Cristo. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Filipenses Hermanos, el verdadero pueblo de Israel somos nosotros, los que servíamos a Dios movidos por su Espíritu y ponemos nuestra gloria en Cristo Jesús y no confiamos en motivos humanos. Aunque yo ciertamente podría apoyarme en tales motivos, más aún, nadie tendría más razones que yo para confiar en motivos humanos. porque fui circuncidado al octavo día. Soy israelita de nacimiento, de la tribu de Benjamín, hebreo e hijo de hebreos, en lo que toca a la interpretación de la ley, fariseo y tan fanático, que fui perseguidor de la Iglesia de Dios y en cuanto a la rectitud que da el cumplimiento de la ley intachable. Por todo lo que era valioso para mí, lo consideré sin valor a causa de Cristo. Más aún, pienso que nada vale la pena en comparación al bien supremo, que consiste en conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por cuyo amor he renunciado a todo y todo lo considero como basura con tal de ganar a Cristo. Palabra de Dios El que busca al Señor será dichoso. Entonen en su honor himnos y cantos, celebren sus portentos. Del nombre del Señor, enorgullezcanse y siéntanse feliz el que lo busca. El que busca al Señor será dichoso. Recurran al Señor y a su poder y a su presencia acudan. Recuerden los prodigios que Él ha hecho, sus portentos y oráculos. El que busca al Señor será dichoso. Descendientes de Abraham, su servidor, estirpe de Jacob, su predilecto, escuchen, el Señor es nuestro Dios y gobiernan la tierra sus decretos. El que busca al Señor será dichoso. Aleluya, aleluya. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados por la carga y yo les daré alivio, dice el Señor. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores a escucharlo, por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí, Este recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola, ¿Quién de ustedes, si tiene cien ovejas y se le pierde una, no deja las noventa y nueve en el campo y va en busca de la que se le perdió hasta encontrarla? Y una vez que la encuentra, la carga sobre sus hombros lleno de alegría y al llegar a su casa reúne a los amigos y vecinos y le dice, alégrense conmigo porque ya encontré la oveja que se me había perdido. Yo les aseguro que también en el cielo habrá más alegría por un pecador que se arrepiente que por noventa y nueve justos que no necesitan arrepentirse. ¿Y qué mujer hay que si tiene diez monedas de plata y pierde una, no enciende luego una lámpara y barra la casa y la busca con cuidado hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice, alégrense conmigo porque ya encontré la moneda que se me había perdido. Yo les aseguro que así también se alegran los ángeles de Dios por un solo pecador que se arrepiente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos celebrando esta Eucaristía por las intenciones que tenemos en nuestro corazón, lo que tenemos en nuestros hogares, nuestras familias. Continuamos orando por los enfermos, por los privados de libertad, por las personas que necesitan de nuestra oración. Y ciertamente, pues, hoy se aperturaron la mayoría de los templos parroquiales para la celebración de la Eucaristía. Una experiencia muy bonita, una experiencia que nos llena el corazón y que nos hace pensar en que debemos seguir adelante. Nos hace pensar en que debemos reforzar el trabajo de los medios de comunicación porque ha sido un buen trabajo y un buen servicio, una buena pastoral. Y hay que seguir haciéndolo aún más. No, que ya abrimos los templos y entonces ya nos quedamos con lo que hicimos. No, Señor. Todavía más, porque el alcance que tenemos con todos los medios de comunicación es muy grande. Y gracias a aperturar los templos, pues, también logramos que muchas personas puedan venir. Las que cada templo, cada sacerdote, según también sus colaboradores y lo que se está viendo y se debe prever, pues, puedan entrar también porque debemos cuidarnos y debemos seguir cuidándonos. ¿Cuidándonos cómo? Cubriéndonos la boca, lavándonos las manos, el distanciamiento físico y también buscando la manera de hacer las cosas bien. ¿Qué es lo que sucede en la vida del cristiano? Lo que nos dice el Evangelio. Fíjense que uno de los temas de Lucas es la alegría. Y las parábolas de hoy hablan de esa alegría. ¿Quién se le pierde una oveja y no la busca? Deja las otras y busca la que se le perdió. No, es que ustedes no hacen nada en la iglesia católica. Así hacemos. Nosotros vamos a la búsqueda de la oveja perdida. Hoy en la parroquia, cuando estábamos para celebrar la Eucaristía, estábamos allí, pues, esperando a la gente. La gente fue, gracias a Dios, se hizo lo que se había comunicado y seguimos las instrucciones. Y llegó un joven, llegó un joven un poco particular. Y entonces le dije que bienvenido, se hizo entrar, se lavó las manos, toda la cuestión. Y alguien me dijo, padre, ese joven, pues bueno, a veces se pone a caminar en el templo, a veces cuando venía, pues un poco particular para que le tenga paciencia, me dice, yo le dije, ¿está bien? Escuchó bien la misa, participó en la misa bien. Bien, ¿no? Y uno de los que más obedeció en la misa, todos obedecieron, pero quiero decir, él escuchó, él, yo sé que en su corazón iba a lo que iba, aunque fuera particular, aunque tuviera una condición particular. Y él fue a lo que fue. Uno tiene que ir al sitio, al templo, a lo que va. Uno tiene que estar en las cosas de Dios a lo que es. Si somos, no nos consideremos que ya somos las ovejas encontradas, nosotros podemos ser ovejas perdidas, tranquilamente, ¿no? Nosotros, nosotros, los que nos consideramos los mejores o los que nos consideramos los privilegiados, podemos ser ovejas perdidas, no necesariamente ovejas encontradas. Y resulta que las ovejas que nosotros consideramos perdidas, resulta que son las que dan alegría o son las que están esperando al pastor que llegue con nosotros. ¿Me explico? Y eso nos pasa por la soberbia, por la calumnia, por la mentira, por la falta de fe, por tantas cosas. Porque Dios nos tiene muchas cosas buenas para nosotros, pero nosotros no nos damos cuenta. Y él nos guía en el camino, nos abre el entendimiento, nos abre el corazón para que nos demos cuenta de lo que necesitamos realmente. Dice, ¿qué mujer, dice allí, qué mujer que se le pierde de las diez monedas, se le pierde una, no enciende una lámpara, amarre la casa, ¿cuántas veces nosotros hemos perdido algo en la casa? Y buscando bajo la cama, y buscando aquí, es que yo, ¿quién sabe dónde dejé esto? Y se pone a barrer y pasa, y tal, y los que tienen aspirador, abren la aspiradora para ver si se le quedó ahí lo que se le perdió. Y cuando uno encuentra esa cosa que se le haya perdido, uno lo comunica cuando ha encontrado algo que se le ha perdido. Cuando hay algo que, mire usted, mire, ¿será que yo dejé el celular en el carro suyo? Revise a ver. Y cuando encuentra el celular, eso entera todo el mundo por WhatsApp, por estados, por perfiles y todo, que ya encuentra el celular. Bueno, parece una tontería lo que estamos diciendo, pero imagínense el ejemplo que nosotros podemos tener cuando encontramos el amor de Dios. Cuando Dios encuentra en nosotros ese amor que Él necesita también. Él nos necesita, pues claro, ¿y qué creemos? Que ya porque aperturamos los templos está todo listo, ya todo se acabó. No, Señor. Ahorita es que empieza. Ahorita es que empieza nuestro compromiso. Y se veía tan bonito el templo con la gente ordenadita, bien. Y resulta que nosotros somos a veces, ¿cómo podemos decir? A veces tan cerrados y a veces que no queremos entender las cosas, que nos tienen que señalar todo. Nos tienen que poner hasta donde tenemos que poner los pies, imagínense. Y todavía está marcado donde tenemos que sentarnos, no pasó en mi parroquia, gracias a Dios yo sé que en ninguna parroquia, pero a veces en otro sitio donde se puede observar y está todo marcado y le dice siéntese aquí, párese aquí, colóquese aquí, lávese aquí las manos y nadie hace caso. En una cultura donde la persona aconseja de verdad al otro, nosotros no deberíamos poner ningún tipo de señal en ninguna parte porque si a usted le dice siéntese aquí, ustedes dicen todo porque es por el bien de la comunidad. Yo expliqué hoy lo de la comunión, expliqué lo de la fila de la comunión allá en la parroquia y todo, y todo el mundo entendió y entendieron desde el más viejito que fue hasta el más niño que fue. ¿Por qué? Porque se le explica. La palabra de Dios hay que explicarla, hay que decirla de una manera como la catequesis, como la catequesis, hay que enseñarla de manera ordenada y sistemática, así como hicimos el forochal de catequesis con el secretario de Diosesano. Pues bueno, eso es lo que tenemos que hacer ver que todos los sacerdotes que estábamos allí, todas las personas que estábamos allí, todos hablaron con un estilo diferente pero todos dijimos lo mismo porque estamos hablando del lenguaje de Dios. Los doce discípulos eran diferentes, los apóstoles, todos distintos, todos, ¿no? Y todos, ¿qué hicieron? Anunciaron el Evangelio. Menos uno pero después lo sustituyeron y ya, y siguió. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Se nos pierde el camino cuando le encontremos digámoslo, sí, yo estaba perdido y ahora estoy otra vez en el camino porque yo soy una oveja perdida y eso es que voy a misa todos los días y eso es que rezo el rosario todos los días y eso es que hago esto todos los días y eso es que yo soy sacerdote pero me perdí en el camino pero ya soy una oveja encontrada ¡qué bueno! Digámosle al prójimo eso y dejemos de estar pasando mensajes bobos y tontos que no sirven para nada. Mensajes que no llenan, mensajes que no tienen absolutamente nada de valores, de Dios, de nada. Y dejémonos inundar del amor de Dios. Busquemos el amor de Dios que es lo que debemos hacer y en estos días mucha obediencia a todos, no solamente en Venezuela, en todo el mundo. Fíjense lo que está pasando en Europa otra vez y eso ¿por qué pasa? Porque a veces uno pues es necio la necedad. Nosotros no estamos haciendo ningún show, muchas veces lo he dicho aquí. Nosotros no estamos haciendo un show aquí, una obra de teatro. Vamos a poner los velones aquí, la silla allá, la cruz allá y párese aquí para que lo graben. No, eso no es la vida cristiana. No es un escenario donde usted se coloca para que usted lo grabe. No, estamos haciendo esto de verdad para todas las personas que no pueden asistir y que todavía no podrán asistir. Yo le decía a las personas no se pongan bravos si les toca quedarse sentaditos afuera en el atrio. No se molesten, vamos a poner la corneta para que todo el mundo escuche. Pero vamos a darle esa oportunidad a ese joven que entró y a mí me alegró cuando yo lo vi yo dije que bueno vengan los ciegos, vengan los cojos, vengan todos y eso fue una bendición de Dios muy grande. Nada más con el hecho de que entró ese joven yo me alegré porque yo dije valió la pena abrir el templo. Después se limpió y todo, no porque nos dé asco sino porque hay que cuidarse y si van a fumigar pues que fumiguen porque es algo que se debe hacer desde hace cuantos años no nos están diciendo hay que lavarse las manos hay que lavarse los dientes antes de dormir hay que bañarse todos los días hay que cambiar eso toda la vida nos han dicho. Hay que pedirle perdón a Dios hay que orar hay que meditar hay que escuchar la misa escuchar esto escuchar lo otro hay que obedecer hay que obedecer a la voz del Papa obedecer a la voz del Obispo obedecer lo que nos dice la Iglesia por eso el llamado es para todos y cada uno de nosotros alegrémonos sí, alegrémonos porque hemos encontrado de nuevo como un poquito más de gusto y sabor a todo esto pero eso no quiere decir que ya estamos listos no Señor ahorita se empieza un camino de fe que nos tomamos fotos pues claro son bonitos que ponen fotos de todo no vamos a poner la foto de Dios nosotros y no vamos a poner lo que hemos hecho de Dios por favor si le aceptamos y descargamos fotos de todo lo que nos envían no vamos a pedirle a Dios que nos siga ayudando y nos siga fortaleciendo y que esa alegría que hoy nos da el Evangelio en medio de toda esta situación que estamos viviendo nos ayude ¿a qué? a seguir adelante que la mirada de Jesús en nuestra vida que el amor de María Santísima nuestra Madre del Cielo y que todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios Amén y elevamos nuestra oración a Dios nuestro Padre por todas y cada una de nuestras intenciones vamos a pedir por el Papa Francisco por nuestro Obispo Mario del Valle por el Obispo auxiliar electo Juan Alberto por los sacerdotes por los seminaristas las familias de los seminaristas pedimos por los religiosos religiosas y todo el pueblo santo de Dios roguemos al Señor pidamos por todos los que nos escuchan a través de las redes sociales por la radio por Instagram Facebook y también por Youtube el canal Youtube para que el Señor les bendiga a todos y cada uno de ustedes allí donde estén para que el Señor les siga colmando de tanto amor y sobre todo que nos conceda encontrarnos nuevamente con nuestros familiares roguemos al Señor coloquemos en el altar del Señor a todos los difuntos de manera especial los que encomendamos en esta Eucaristía roguemos al Señor por las familias que en este momento escuchan la misa por todos los que tuvieron la dicha de participar hoy en la misa en la Eucaristía de manera presencial después de tantos meses por la alegría de esos rostros de estos sacerdotes de todos nosotros que sentimos también al poder participar con nuestro pueblo le damos gracias a Dios por ello y vamos a seguir invitando vamos a seguir invitando a aquellos que de repente pues nunca han ido que no volvieron o se alejaron ellos tienen un puesto privilegiado seguramente y ellos van a recibir esa invitación porque todos somos llamados a seguir el amor de Dios y sobre todo en este momento roguemos al Señor escucha Señor nuestra oración tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén te presentamos el vino y el pan bendito seas por siempre Señor bendito seas Señor por este pan que nos diste fruto fruto de la tierra y del trabajo de los hombres te presentamos el vino y el pan bendito seas por siempre Señor bendito seas Señor el vino tú nos lo diste fruto de la tierra y del trabajo y del trabajo de los hombres te presentamos el vino y el pan bendito seas por siempre Señor te presentamos el vino y el pan bendito seas por siempre Señor oremos oremos para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso acepta Señor este sacrificio de reconciliación que te ofrecemos por todas nuestras familias para que las conserves en tu gracia y en tu paz por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios te damos gracias y te bendecimos Dios Santo y fuerte porque dirige con sabiduría los destinos del mundo y cuidas con amor de cada uno de los hombres tú nos invitas a escuchar tu palabra que nos reúne en un solo cuerpo y a mantenernos siempre firmes en el seguimiento de tu Hijo porque solo Él es el camino que nos conduce hacia ti Dios invisible la verdad que nos hace libres la vida que nos colma de alegría por eso porque tu amor Padre es grande para con nosotros te damos gracias y por medio de Jesús tu Hijo amado unimos nuestras voces a la de los ángeles para proclamar y cantar tu gloria Santo 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 es el Señor Dios del Universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria oh sana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor oh sana en el cielo te glorificamos Padre Santo porque estás siempre con nosotros en el camino de la vida sobre todo cuando Cristo tu Hijo nos congrega para el banquete pascual de su amor como hizo en otro tiempo con los discípulos de Maús Él nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan te rogamos pues Padre Todopoderoso que envíes tu Espíritu sobre este pan y este vino de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro Él mismo la víspera de su pasión mientras estaba a la mesa con sus discípulos tomó pan te dio gracias lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo tomó el cáliz lleno de vino te dio gracias con la pregaria de bendición y lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección ven señor por eso padre de bondad celebramos ahora el memorial de nuestra reconciliación y proclamamos la obra de tu amor Cristo tu hijo a través del sufrimiento y de la muerte en cruz ha resucitado a la vida nueva y ha sido glorificado a tu derecha dirige tu mirada padre santo sobre esta ofrenda es Jesucristo que se ofrece con su cuerpo y con su sangre y por este sacrificio nos abre el camino hacia ti señor padre de misericordia derrama sobre nosotros el espíritu del amor el espíritu de tu hijo fortalécenos a cuanto nos disponemos a recibir el cuerpo y la sangre de tu hijo ya que unidos al papa francisco y a nuestro obispo mario del valle seamos uno en la fe y en el amor danos entrañas de misericordia ante toda miseria humana inspíranos el gesto y la palabra oportuna frente al hermano solo y desamparado ayúdanos a mostrarnos disponibles ante quien se siente explotado y deprimido que tu iglesia señor sea un recinto de verdad y de amor de libertad de justicia y de paz para que todos encuentren en ella un motivo para seguir esperando acuérdate también padre de nuestros hermanos que murieron en la paz de cristo padre stephen todos nuestros hermanos sacerdotes aristóbulo eugenio emily orlando hilda maría teófilo rafaela mariela ángel darío celestino beti y edelmira y de todos los demás difuntos cuya fe solo tú conociste admítelos a contemplar la luz de tu rostro y llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo recibenos también a nosotros en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria en comunión con la virgen maría madre de dios los apóstoles y los mártires san jose y todos los santos te invocamos y te glorificamos por cristo señor nuestro por cristo con él y en él a ti dios padre onipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén fieles a la recomendación del salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos todos a decir padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males señor concédenos la paz la justicia y la esperanza de nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro salvador jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre señor señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tu que vives y reinas por los siglos de los siglos amén que la paz del señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu cordero de dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de dios que quitas el pecado del mundo danos la paz este es el cordero de dios que quita el pecado del mundo dichoso los invitados a la cena del señor señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para cenar que el cuerpo y la sangre de nuestro señor jesucristo guarde nuestras almas para la vida eterna yo quisiera señor recibirte con aquella misma pureza humildad y devoción con que te recibió tu santísima madre con el espíritu y el fervor de los santos amén amén con el espíritu y el espíritu de los santos y el espíritu alma de cristo santificame cuerpo de cristo salvame sangre de cristo embriágame agua del costado de cristo lávame pasión de cristo confórtame oh mi buen jesús óyeme dentro de tus llagas escóndeme no permitas que me aparte de ti del enemigo malo defiéndeme en la hora de mi muerte llámame y mándame ir a ti para que con tus santos y tus ángeles te alabe y te bendiga por los siglos de los siglos amén oremos ah señor que tus hijos alimentados con este sacramento podamos imitar siempre los ejemplos de la sagrada familia a fin de que después de las penalidades de esta vida gocemos de su compañía eternamente por jesucristo nuestro señor y recordemos la necesidad de seguir las directrices que se emana de la diócese de san cristóbal es necesario que escuchemos y que busquemos en la página de la diócesis de san cristóbal diócesis de san cristóbal online ahí encontramos las directrices se han pasado por whatsapp por telegram por instagram por todo para que nosotros acatemos que significa acatar pues que hay que obedecer hay que lavarnos las manos hay que colocarse tapabocas hay que hacer todo lo que nos piden porque porque bueno porque hay que hacerlo también para cuidarnos y para que se cuiden todos entonces también cada parroquia pues adoptará verá su sistema su modo para que bueno para que todos puedan participar también continuaremos con las misas y las celebraciones y todo lo que hagamos a través de las redes sociales y le pedimos a dios que nos siga ayudando y protegiendo continuamos nosotros orando para que el santo cristo del rostro sereno nos ayude para que nosotros podamos también pues ser más conscientes de todas las cosas y nos ayudemos siempre más con la certeza de nuestra fe recibida como don de tu espíritu acudimos ante ti o santo cristo de la grita lo hacemos con la confianza de discípulos que hemos decidido tomar tu cruz y seguirte como bien lo sabes estamos siendo sometidos a una fuerte prueba no negamos que nos asuste y nos crea angustia sentimos la necesidad de ser fortalecidos en nuestra debilidad y fragilidad humana pero a la vez sentimos la fortaleza que nos viene de tu gracia y protección auténtica llena de amor elevamos nuestra mirada humana y de fe hacia ti nos conseguimos con tu rostro sereno el cual nos transmite seguridad pues él refleja la satisfacción de haber cumplido con la voluntad del padre de salvarnos y hacernos sus hijos tus labios entreabiertos sabemos que siguen orando al padre por nosotros sobre todo en este tiempo de emergencia sanitaria contemplamos tus brazos abiertos y clavados en la cruz con los cuales nos sostienes para no ser vencidos por la tentación y la prueba y a la vez para abrazarnos amorosamente y entonces poder comprobar que somos protegidos de todo mal y adversidad admiramos tu costado abierto que nos muestra tu amantísimo corazón y te pedimos que él detenga todo aquello que ponga en peligro nuestra salud espiritual y corporal es el corazón sacerdotal con el cual diste tu vida por la salvación de toda la humanidad y así quitar el pecado del mundo tú eres peregrino en nuestras montañas y valles andinos y el reflejo de tu luz se extiende por toda nuestra patria venezuela queremos seguir siendo también caminantes contigo para continuar hablando de ti con nuestras palabras acciones y testimonio de caridad estás presente en nuestros hogares comunidades parroquias e instituciones y sabemos que nos escuchas da aliento a quienes trabajan en bien del pueblo custodia a los más pobres excluidos y a los enfermos no nos desampares en este tiempo difícil como los discípulos de maús te decimos quédate con nosotros en este anochecer que quiere llenarnos de oscuridad temores y desesperanza por tu sangre redentora mediante la cual has conseguido convertirnos en hijos de tu padre y con la permanente asistencia del espíritu consolador haz que pronto seamos liberados de la pandemia que azota a nuestra región a nuestra patria y al mundo cuenta con nosotros sabes que donde estemos y en las circunstancias que podamos vivir nuestra alma estará siempre ante ti te lo pedimos por intercesión de nuestra madre María de la consolación para que nuestra senda tu luz ilumine y al andarnos saliente tu amor amén y saludamos a todos los que nos siguen a través de las redes sociales y en nuestro canal youtube y también pues saludarles a todos nuestros familiares amigos y conocidos que Dios les bendiga y bueno así como nosotros los llevamos en nuestros corazones ustedes también nos llevan en sus corazones seguramente nos veremos pronto y le daremos gracias a Dios para poder seguir adelante siempre en nombre del Señor también pedir por los sacerdotes de nuestra diócesis que están fuera de Venezuela que el Señor les bendiga y todos los sacerdotes que hacemos servicio pastoral en esta bella hermosa diócesis de San Cristóbal el Señor esté con ustedes con tu espíritu que la bendición de Dios Todopoderoso del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre y en el nombre del Señor pueden ir en paz recordando siempre yo tengo un amigo sacerdote amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo y bendita tú eres entre todas entre todas entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Jesús gracias Señor porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos para que fuesen una comunidad de amor Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén de la Casa Spotify de la Casa y en la slice